Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP Bueno pues en el día de hoy vamos a explicar por qué está cayendo el precio del token XRP en medio de la liquidación que estamos viendo en el mercado de las criptomonedas Y parece ser que tenemos un motivo extra por el cual está cayendo el precio en un más 5% durante el día de hoy Fijaros que estamos ahora mismo en los 76 centavos y prácticamente hace muy poco, 24 horas, hemos caído desde la marca de los 84, casi 85 centavos hacia los 76 Hemos perdido en torno a unos 9 centavos de valor y es que ahora mismo se siguen sucediéndose las liquidaciones dentro del token de XRP Ya que vemos que dentro del gráfico de volumen las últimas 3 velas de 4 horas prácticamente llevamos mediodía 12 horas con salidas constantes de volumen Pero también hay que decir que hemos interrumpido un poco esa salida de volumen en las últimas horas Pero sí que es verdad que esto viene desde el día de ayer que empezó el precio a tener estas correcciones Aquí habíamos intentado consolidar el precio en los 79 pero ha sido prácticamente imposible cayendo el precio hacia la marca de los 76 Así que nos acercamos hacia nuestro soporte que está dibujado ahora mismo en los 69 centavos Y veremos ahora después el motivo principal por el cual está cayendo un pelín más el token de XRP sobre el resto del mercado Así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recomendar Bitbubble Donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 criptomonedas Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro Y además este mes los primeros 10.000€ sin ningún tipo de coste de trading tanto de compra como de venta Así que abajo en la descripción de este vídeo os voy a dejar el link de registro directamente con Bitbubble Para que podáis hacer trading sin ningún tipo de comisión ni coste Ahora bien fijaros conmigo en lo siguiente ¿vale? Este es el motivo por el cual estamos cayendo un poco más que el resto del mercado Porque FedNow se va a poner en marcha ahora mismo en el mes de julio Y teníamos entendido que podría estar trabajando o colaborando con Ripple con XRP tras el fallo Que se ha dictaminado por parte de la jueza Annalisa Torres Y ayer lo que dijo la Fed es que van a utilizar una CBDC en vez de utilizar la blockchain Y por ello pues los precios tanto del token de XRP como también el de XLM Aunque XRP ha caído más que XLM y también hay que decir que ayer el token de XLM se había recuperado bastante más Que el token de XRP y aquí vemos como la Fed ahora mismo va a empezar a trabajar como digo Con una divisa digital y no va a adoptar la blockchain ¿vale? Fijaros dice a pesar de las noticias positivas los entusiastas de mercado esperan ansiosamente Una declaración significativa que puede tener implicaciones para la trayectoria de XRP Bueno estamos esperando algo que ahora mismo con la Fed no se va a poder trabajar Con la FedNow no se va a poder integrar en esos pagos instantáneos Fijaros dice se ha logrado el muy esperado y ansioso lanzamiento de FedNow Lo que marca un gran avance en la industria financiera Con FedNow ahora en funcionamiento el sistema de pagos y liquidaciones En tiempo real ha traído la atención de varias partes interesadas Dice sin embargo los entusiastas del mercado se están enfocando en otro desarrollo potencial Que podría afectar significativamente al precio de XRP Fijaros dice se espera que el lanzamiento operativo a FedNow revolucione el panorama de los pagos Ofreciendo transacciones instantáneas y accesibles para los usuarios Este sistema bueno básicamente nos está explicando un poco lo que viene siendo el sistema de pagos Que va a tener la FedNow y aquí lo tenemos justamente más abajo No sé si aquí nos lo va a concretar pero como digo no van a adoptar por la blockchain Sino que van a lanzar bueno van a trabajar más bien con una CBDC que sería del dólar digital Fijaros dice si bien el lanzamiento FedNow ha capturado o ha captado la atención Y significa un progreso en el sector financiero tradicional El mercado de criptomonedas permanece atento al posible anuncio relacionado con XRP Dice se recomienda a los inversores que tengan cuidado y permanezcan informados Sobre los desarrollos que rodean a XRP y otras monedas Lógicamente hay que estar siempre informado de las últimas noticias Para saber qué es lo que puede ocurrir Pero como digo aquí ahora mismo está cayendo el precio porque ya la Fed Aquí me parece que no lo va a mencionar pero la Fed no va a adoptar una blockchain O sea no se va a decantar por una blockchain Sino lo que va a utilizar es la CBDC digital ¿vale? O sea una divisa digital y ayer de hecho lo habíamos comentado en otro vídeo Y de hecho creo que es lo que más está ahora mismo empujando el precio a la baja El precio del token de XRP porque habíamos visto muy buenas recuperaciones En las últimas semanas a raíz de ese fallo a favor de Ripple Pero hoy estamos bastante flojos También hay que decir que es una situación generalizada en todo el mercado criptomonedas De hecho Solana está cayendo más del 7% Cardano igual un 4% Polygon Matic un 4% O sea que hay que decir que es una situación generalizada Aunque realmente pues XRP debería estar a otro ritmo Porque hemos obtenido recientemente el fallo a favor Así que se espera algo más de rendimiento por parte del token Pero como digo en este caso FedNow no va a estar trabajando con una blockchain Por lo tanto podemos descartar que vaya a trabajar con XRP y con Ripple La siguiente noticia tiene que ver con Elon Musk que también celebra la victoria de Ripple sobre la SEC Es una victoria del mercado de las criptomonedas Y de hecho lo decía yo anteriormente antes del fallo Decía que si tenemos un fallo a favor de Ripple No es una victoria en particular del token de XRP Sino prácticamente para todo el mercado de las criptomonedas Porque nos va a proporcionar, nos va a brindar mayor claridad en el asunto En el mercado de las criptomonedas Aunque no tenemos esa victoria total Es parcial pero bueno al fin y al cabo Nos está ayudando muchísimo esa victoria parcial Porque ahora mismo Coinbase, Elon Musk, muchísimos personajes públicos Están celebrando la victoria Porque saben que algo se está viniendo bastante bien para el mercado de las criptomonedas Porque ahora mismo la SEC ya tiene varios avisos De que tiene que relajarse un poco con las criptomonedas Y con la regulación que quiere llevar La tiene que dar una vuelta porque están pidiendo Pues están solicitando información O están solicitando una serie de procedimientos Que al fin y al cabo son complicados O es complejo de cumplir por parte de los intercambios Y también por parte de las criptomonedas Y veremos a ver cómo termina pues toda esa regulación Cómo se culmina Porque ahora mismo pues aún tenemos bastantes dudas Pero ya os digo es un mazazo que se ha llevado ahora mismo a la SEC Y Gary Gensler, el presidente de la SEC También se ha llevado ese mazazo Y veremos a ver qué es lo que pasa con el token de XRP Al igual que el resto de las criptomonedas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!